Inició una larga marcha por el camino hacia el reencuentro con el mar. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 no garantiza ni paz ni amistad. Fue un tratado impuesto, injusto e incumplido, que no estableció el derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al mar. Por 139 años, los bolivianos no hemos dejado de caminar juntos. Mujeres, hombres, niños, ancianos, todos siempre acompañados del espíritu de nuestros ancestros, que vivieron junto al mar y que hoy nos guía hacia este inhabitable retorno. Nuestra sabiduría ancestral nos enseña que debemos caminar hacia adelante, pero siempre mirando hacia atrás para nunca olvidar lo que somos y así proyectar nuestro futuro. Para nuestros pueblos indígenas, para los pueblos del mundo, el mar ha sido y será siempre vida. Para el capitalismo, el mar es un simple negocio. Nuestro camino hacia el mar estuvo marcado por acuerdos, ofrecimientos y práctica diplomática que se constituyen en actos jurídicos que reconoce nuestro derecho de obtener el acceso soberano al océano pacífico mediante el diálogo y la negociación de buena fe. En 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975, Chile adquirió la obligación y se comprometió de manera continua e invariable a negociar con Chile un acceso soberano al mar. Hasta hoy dicha obligación no fue cumplida. Y por esta razón, los bolivianos acudimos ante la Corte Internacional de Justicia el más alto tribunal creado por la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica buscando justamente eso, justicia. Hemos venido a esta importante corte a atender puentes de entendimiento y no muros de enfrentamiento. Fue por esta razón que el 23 de marzo del 2011 tras experimentar en persona el juego de ofrecimientos y promesas que finalmente terminan en desconocimientos e incumplimientos que decidí traer nuestro caso hasta este templo de derecho y justicia preservando la paz, la seguridad entre nuestros pueblos y buscando justicia tal como lo señala la Carta de las Naciones Unidas. Hermano de la Prensa la demanda boliviana que ha sido defendida en los últimos días no busca la revisión del Tratado de 1904 y ha demostrado al mundo entero tres certeras incuestionables primera que la negociación es un poderoso instrumento que permita ayudar a solucionar controversias históricas entre estados dialogar, negociar y finalmente entendernos este es el espíritu del siglo XXI con el que Bolivia ingresó su caso a la corte templo de justicia donde los pueblos y estados solucionan pacíficamente sus controversias para que reine la razón y no la fuerza segunda que el pueblo boliviano ha caminado y seguirá caminando su ruta hacia el mar sin descanso sin cansancio y con plena fe ya que un pueblo que permanece unido puede absolutamente todo el retorno el retorno de Bolivia al mar no solo es posible sino es inhabitable tercero estamos seguros que la solución del caso boliviano servirá de ejemplo al mundo entero para resolver tantas otras disputas que no pueden ni deben quedar abiertas el siglo XXI será un siglo de paz y de reencuentros donde los estados estén dispuestos a abandonar unilateralismos intervencionismos y sometimientos deseo agradecer al pueblo boliviano que sin excepción alguna nos acompañó ha terminado la fase de los alegatos para Bolivia en esta segunda ronda se han respondido algunas de las puntualizaciones que había hecho Chile en la anterior semana lo que dice el tratado de 1904 no está en cuestión es lo que ha mencionado el presidente Evo Morales no se está hablando del tratado de 1904 esta es una demanda para que Chile se siente a negociar de buena fe una salida soberana a las costas del pacífico ese es el resumen de lo que estamos pidiendo en la AIA tenemos consejos para usted una noticia curiosa del día es que niños y niñas de la AIA